Nuestra compañía es una empresa 100% japonesa que se dedica a la fabricación de rodamientos para uso industrial y automotriz. En el mundo nuestra empresa tiene más de 100 años en el mercado y hoy en día estamos básicamente presentando aplicaciones para la industria automotriz y la industria de la automatización. En México tenemos dos plantas en el estado de Guanajuato, las dos se dedican principalmente a la fabricación de productos automotrices. Somos hoy en día proveedores de varios fabricantes de equipo original de autos en México y también tenemos un centro de distribución en donde pues desde donde distribuimos nuestros productos a nivel nacional. Dentro de las aplicaciones de nuestros productos encontramos aplicaciones muy generales para la industria de rodamientos que se utilizan en motores eléctricos, reductores de velocidad, transportadores, pero principalmente somos reconocidos por la industria automotriz por las aplicaciones que tenemos para centros de maquinado, maquinaria CNC, que utiliza nuestros rodamientos de super precisión o rodamientos lineales y tornillos de bolas. Es básicamente una de las líneas que es nuestra fortaleza aquí en el país. Bueno, como planes de inversión de momento no tenemos ninguna. Hoy en día básicamente se están ampliando las las plantas que tenemos en Guanajuato, se están renovando las líneas de producción para darle cabida a nuevos proyectos con fabricantes de equipo original automotriz como, bueno, Toyota, por ejemplo, Volkswagen, Mazda, Honda, son ejemplos de los clientes que atendemos localmente con productos fabricados en Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!